¿Sabes que? Pues ya estoy buscando todo por esta ¡Tú es una mentira! ¡No me entiendes una mentira! Porque, ¿sabes qué? No me puse que acertes a vergonzarte ¡No me puse ya! ¡No me puse, mamá! ¡No me puse en un desoposto! ¡Vete! ¿Ves? Te puse que piense pagar por la verguida No me puse hijo en mi casa, ¿verdad? ¿Quién, señora? ¿Cómo me gustaría? Demostrarle a los lugares que solo me tengo de la cara ¡Sí! ¿Pero? ¿Estás pasando? ¿No va a respetar? Sí, sí, ya lo intentaste. No me extrañaría que lo volvieras a hacer ¡Sí! Señora, ¿qué no es cierto usted? ¡Sí! ¿Usted no quiere lo que es la venida a la amiga? ¡Sí! ¿No quiere poder hacerla que ni diga? ¡Sí! Esas cosas de las dos no se van a quedar más ¿Qué vas a hacer? ¡Sí! 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 ¿Qué pasa es que mi mamá es, híjole? ¿Cómo se ve? Es un poquito, pues dura. ¡No! No se vean a ese camionero por favor, ¿no? Bueno ¿Y cómo van las cosas en la cama? Nada ¿Nada? Ay, ya hablaste con él y eso Bueno, anoche él mismo me dijo que había sido un día muy duro Y con razón, amigo Hoy me vino a papá y con las cosas por su apellido se contritaron ¿Por qué? Pero no le hice ninguna disminución Pero yo soy ¿Nos ha sido tal como el que dejaron aquí? ¿Para? ¿Para? ¿Cómo se está? Se ha ido de fuego Bien, gracias Hola, mamá Mira nada más, ¿a quién traje a comer? Paola y mi mamá Casina ¿Presentan a mi mamá? Tal como lo dije Saben lejos que la provinciana es una búsqueda guarda Ve a la esposa de Javier en los funerales de su mamá Yo no conocía nada más de vista, pero Ahora me di cuenta de que Yolanda es una gran mujer Es generosa Buena Amable Sencilla Al despalirse de mí me dijo que estaban en sus órdenes Que le había dado mucho gusto conocerme ¿Te das cuenta? Y su esposa hablamos por teléfono Y ella descubrió que no tenía un hijo y que se llamaba Javier y tú ¿Y por qué no lo sabía? Pues no Tontamente Javier le mintió a su esposa Y le dijo que yo no tenía familia Bueno, mira, para no aceptar cuanto más largo Yolanda me metió desayunar Y él dijo que quería que ella y yo fuéramos amigas ¿Tú crees? Sí Qué barro ahora Después se llamó a Miguel, ¿no? Bueno, ¿pero qué hiciste? ¿Qué le dijiste? Yo di un pretexto No hablé con Javier No Es que hay algo que no te he tratecado Algo muy importante ¿Cuál vas? Sí La otra noche Javier me dijo que iba a ir con Joranda Y que me iba a decir ¿Qué le dijiste? Hola, chicas Trabajas a sostener a que no lo veamos a ver un pepoc son ¿Qué le dijiste? ¿Joder no ha venido a comer las niñas? Buenas tardes Yo no me lo que pasa si le decís que está bien sabroso María Rosa, ¿qué le dijiste a comer una bomba? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste a comer? ¿Así? ¿Qué le dijiste a mamita? ¿Qué le dijiste a mamita? ¿Qué le dijiste a mamita? ¿Cómo nos vamos? Pues lo más rápido, pues ¿Sí? ¿Qué le dijiste a mamita? Oye mamita, pero antes mira Quiero que me digas la verdad Tú hablaste de la mañana con tu hermanita Y tú sabes qué es lo que le pasó, ¿verdad? ¿Qué le dijiste a mamita? ¿Qué le dijiste a ti? Perdem ¿Qué le dijiste a mamita? Oh, yeah ¿Qué le dijiste a mamita? Te necesito Te vas a dar unos momentos a curar Te quiero ofrecer algo Podrías curarte A ver si queramos que te va a comer De lo mejor ser